Habíamos quedado que iba a venir en septiembre o octubre para hacer los planos y ver cómo se hacían los piojos nuevos para que pudiéramos trabajar. Vemos que vino y bueno, estamos esperando a ver cómo es, porque usted nos haya dicho que en principio nos iba a poner un encargado y otros oficiales que nos ayudaran y que nosotros nos comprometíamos con la mano de obra. Eso era lo que más o menos habíamos comenzado por arriba, ¿no? Sí, nosotros adquirimos un compromiso cuando sacamos el asentamiento Estela Maris hace un año, acá en Piriápolis, adquirimos un compromiso de hacer un trabajo de reconstrucción de los puestos de venta de pescado y a su vez buscar una solución a los pescadores que tienen que guardar sus redes, sus instrumentos de trabajo. Bueno, hoy vinimos con los arquitectos de la Intendencia, responsables del proyecto, con el concejal que nos invitó a esta tarea porque fue el que nos puso en la alerta el año pasado cuando estaba el desalojo que Catastro llevaba adelante y la Intendencia se comprometió a buscar una solución. Hoy vinimos a decirle que vamos a empezar la obra el 1 de octubre, a pedirle que vamos a poner oficiales y un capataz y a pedirle a los pescadores que ellos pongan los peones como ellos se comprometieron en aquel momento, que les den una mano para sacar esta obra lo más rápido posible y poder estrenar en la temporada un lugar de venta de pescado de calidad para Piriápolis como lo merece este lugar divino del país. Asumimos la responsabilidad que nos comprometimos el año pasado con el ingeniero Arricantía, como dijo él, la gente tenía un lanzamiento, por lo tanto venimos a dar la cara con él, escuchamos a la gente de las mesas, a los pescadores, y lo importante es que se va a mejorar la zona, la zona acá de Piriápolis. Una cosa importante es que también participó el sindicato de la pesca. Exacto. Nosotros hicimos un acuerdo con el sindicato de la pesca en aquella instancia, estamos cumpliendo el acuerdo, en el día de hoy vino un dirigente del sindicato para entregar un documento y nosotros nos comprometimos de común acuerdo con los pescadores artesanales de acá, hacer los refugios necesarios para su herramienta. Quienes vivían en el asentamiento Estela Maris, hoy inauguramos las viviendas, hoy recibieron su vivienda, es un tema que ya está resuelto, y ahora la semana que viene, el día miércoles, vamos a demoler el parador abandonado, ese barlovento, que estaba con ocupas, hicimos el desalojo, la Intendencia hizo el desalojo y ahora lo vamos a demoler para dejar la roca viva, como merece la costa de Piriápolis. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.